Hola gente, estamos aquí en el Guild War 2 recolectando, así de casualidad he encontrado un campo de alcachofas, sería la zona más fácil de ir, sería cogiendo este waypoint, la zona en la que estamos es Monte Borágine y el caminito más o menos, bueno, yo he ido por el agua, sería subiendo por aquí hasta aquí arriba. Tened cuidado porque hay un troll veterano de nivel 67, lo hemos tenido que matar antes de poder recolectar, bueno, recolectamos, bueno, de hecho aquí lo podéis ver, que me ha dropeado, aquí me sale, bueno, una cosita azul. Pues mira, aquí tenéis las alcachofas, más es una de las verduras más, no sé, hay pocos sitios a ver dónde los he visto. Y creo que me queda aquí esta y ya no hay ninguna más, bueno, sí, esta de aquí. Pues nos vemos en el siguiente vídeo y a ver si encuentro otro huertillo de algo. Venga, hasta la próxima.